En mi cuadro escribiendo, acompañando por la base Intentándose más fuerte que el más listo de la clase Cada frase de mi meta es una llama con disfraces Deseo ser valiosos antes que el fuego me aprase En esta vida intolerante soy un puro residente Domino mi destino, soy mi propio presidente Imaginado por aquellos que me tuvieron en mente Omitiendo mis razones, buscando lo evidente Y ahorrado con las ansias de querer ser inocente En un mundo maldecido por un ser onipotente Ya que dicen que el pasado es el reflejo del presente Voy creando autoestima, haciendo volar vuestra mente Esta es mi vida reflejada y no pongo ni una sen Camuflado entre pequeños, ocultando mis defecos Como Lebron ya enteras que las rimas siempre es esto Yo tendré un premio y ponchan aunque muera en el intento La vaca, ma jovi ¿Por qué Narao se gana aquí secado? La vaca, ma jovi La vida es simple, no hay que complicarlo La vaca, ma jovi Mi único maestro es el vacaso La vaca, ma jovi Hay tantas tentaciones en el espado El 24 en el estudio provocando todo fame Chavales, hablando de ticos, te quieren conocer Llevo la mente más descierta para no retroceder Ya que triunfo y fracaso son en manos de mi ser No sois autoridades, no me podéis dar medalla Mande Sofa, N y D, N y D, Foguitaia Yo son cristales, pero no sé por qué ellos se rayan Medio Oriente y Occidente analizando las metrallas God Blessing, God Blessing, the real friends Son palabras que yo dije para algunos conocer El nombre Jessy's lo obtuve para no padecer Ya que en el presente pasado una reputación curé La vaca, ma jovi ¿Por qué Narao se gana aquí secado? La vaca, ma jovi La vida es simple, no hay que complicarlo La vaca, ma jovi Mi único maestro es el vacaso La vaca, ma jovi Hay tantas tentaciones en el espado Mi que mi que mi pato, mi que mi pato Trabaja, ma jovi Si, 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 PX Music Entertainment Oh, oh, oh Trabaja, ma jovi Trabaja, ma jovi Trabaja, ma jovi Trabaja, ma jovi Trabaja, ma jovi